La oficina en España de Greenpeace informó que este 2019 se mostró a nivel mundial una de las aristas más terribles de la emergencia climática, evidenciada por los incendios forestales ocurridos en Australia, Rusia, Brasil, Siberia, Indonesia, Canadá, Estados Unidos, Israel, Líbano y Congo. La organización internacional precisó que el fuego arrasó con bosques y otros paisajes, desencadenando graves consecuencias para las personas, el medio ambiente y el clima global. Refirió que aún siguen activos varios incendios forestales en algunos estados de Australia, donde se registró la primavera más seca y la segunda más cálida de su historia. Durante el último mes, las llamas ardieron en un área casi tres veces más grande que Líbano. Greenpeace destacó que la actual crisis climática explica la evolución de los incendios hacia episodios más peligrosos, rápidos e incontrolables, la cual es responsable del aumento de las temperaturas, de las olas de calor y de los periodos de sequía prolongados que tienen como resultado el suelo árido. Un dato preocupante de los siniestros en todo el mundo es que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se emitieron a la atmósfera 6.3 millones de toneladas de dióxido de carbono, de acuerdo con un reciente informe del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnico.